La Secretaría de Educación Pública, SEP, anunció modificaciones en el calendario escolar referentes a los periodos de inscripción. Se añadirá un nuevo periodo de preinscripciones. El trámite podría variar en cada entidad en función del semáforo epidemiológico. En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF, la secretaria Delfina Gómez anunció que se modificará el calendario escolar vigente para adecuarlo a la situación que el país vive alrededor de la pandemia de COVID-19. Según el documento, se abre un nuevo periodo de preinscripción para los alumnos que cursarán el preescolar, el primer grado de primaria y primer grado de secundaria durante el ciclo escolar 2021 a 2022. El nuevo periodo de preinscripción será del 19 al 30 de abril de 2021. Para ese periodo especial de inscripción, la SEP contempla diferentes mecanismos, en función del semáforo epidemiológico de cada entidad. Según el documento, los estados en semáforo verde podrán llevar el proceso de forma presencial. Por su parte, las entidades en semáforo amarillo tendrán que implementar módulos especiales en cada escuela para el registro presencial. Las inscripciones se harán con cita previa. En cuanto a las entidades en naranja y rojo se dará prioridad a un sistema de registro electrónico, ya sea por internet o por teléfono. Cuando no se pueda emplear un sistema electrónico, se podrá hacer el trámite de forma presencial con cita previa. En las entidades federativas con semáforo epidemiológico en naranja y rojo, se priorizará el proceso de registro a través de medios electrónicos, internet, correo electrónico o teléfono, y en su defecto, las autoridades educativas deberán implementar un sistema de citas que permita asegurar la atención a las personas que no cuentan con acceso a dichos medios, se lee en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.